Estuvimos realizando la visita cotidiana correspondiente a lo que era ver la situación de la familia que estaba evacuada que actualmente continúa allí en los salones de la parroquia Sagrado Corazón y en ese momento aprovechamos la oportunidad que había llegado justamente del Sistema Nacional de Emergencia unas praticunas para que justamente sean utilizadas cuando estamos en una situación de emergencia y consideramos que era tal esta situación y le hicimos entrega de dos praticunas a la señora Abreu, de apellido Abreu donde allí pudimos visualizar la presencia de sus hijos y la necesidad de estas praticunas que le venían muy oportunas en este momento Es una familia que se aloja habitualmente en el balneario municipal En el balneario municipal, nosotros estuvimos hablando con el señor alcalde de la localidad que incluso nos acompañó para hacer la entrega y realmente es una situación delicada porque cuando llueve y llueve en forma importante el balneario se ve inundado y esta familia tiene que ser evacuada Entonces uno de los temas que justamente estaba arriba de la mesa por un tema netamente natural debe dar la posibilidad de cómo podemos avanzar para que esta familia se pueda reubicar en otro lugar que no sea objeto de inundación, ¿no es cierto? ¿Se puede avanzar en ese tema? Sí, nosotros lo estuvimos arriba de la mesa conversando y en los próximos días continuaremos trabajando para ver qué posibilidades hay de que podemos reubicar a esta familia